¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar coches de Crash of Cars en la vida real He disfrutado mucho haciendo este vídeo y espero que vosotros también Hay algunos que están bastante claros y otros que no tanto A mí la verdad que hay más de uno que me ha sorprendido bastante Su origen, de dónde viene, de dónde procede La verdad que Crash of Cars se ha fijado en muchos coches de la vida real Y bueno, aquí tenéis unos pocos y espero que os guste Bueno, vais a ver el vídeo y ahora me decís en los comentarios abajo ¿Qué os ha parecido? ¿Vale? Si se parecen, si hay alguno que no se parece tanto Pero la verdad que 100% se parecen Si alguno no se parece tanto, 80% o 70% como muy poco Vale chicos, espero que os guste el vídeo Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis Dadle al like Es muy importante, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.